Yo lo uso para grabar nuestros movimientos, para después no olvidarlos. En la escuela de danza uso celular para grabar una coreografía que deba aprender, para guardar música, para tener grabada la respuesta de la gente. Lo uso con el grupo de danza, de la escuela, del ballet. También tengo grupos de estudio, grupos de los trabajos, grupos de las amigas, grupo de cada fiesta. Yo uso Snapchat. Uso Instagram, uso Whatsapp. Veo un poco de YouTube, un poco de Facebook. Instagram, tengo perfil en Instagram y Whatsapp, pero Whatsapp lo uso para estarlo comunicando. Alguien que está conectado a las 24 horas del día a internet por estar viendo las redes, se vuelve muy sedentario y acaba engordando. Eso pasa probablemente. Mis papás me dicen, deja el celular, aprovecha el día. Pero ellos también lo ven. Para mí, cuando un adulto habla, dice una cosa y luego hace algo diferente, la gente habla por hablar. Pero si no ponen el ejemplo, mejor no hable. A mí, tengo una desculpa. A mí, nosotros nos dicen, ah, usted también no lo hace. Mi papá, él pasa mucho tiempo en Facebook. Y mi mamá, también pasa mucho tiempo en Facebook. Y mi padrastro, él está metido en Whatsapp. Yo no tengo redes porque soy menor. Conversar con una persona es mejor que en un chat, porque nadie te dice todo lo que piensas si no es en persona. Siempre será mejor socializar con otras personas y no solo internet. Un mundo sin celulares podría llegar a ser hasta mejor, porque las personas convivirían más. Gracias. 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 Gracias.